Esta semana hemos firmado en Valladolid la adhesión de nuestra ciudad a la declaración de ciudades neutras en carbono para el 2030. Un paso importante para poder participar en la misión europea con este mismo fin, la neutralidad climática. Creo que más pronto de lo que nos imaginamos, las ciudades europeas y del planeta tendremos que ser neutras en carbono para procurar el bienestar social necesario y la competitividad económica de los entornos urbanos. Y por eso es importante participar en esta misión. Y creo que también es importante que incorporemos a la Agenda Verde de la ciudad la neutralidad climática como objetivo principal y que lo abordemos juntos y juntas, como lo hicimos hace diez años exactamente esta semana, cuando recibimos el testigo de la capitalidad verde europea, de la European Green Capital. Bera, sorresegatik oso garantizua da, gure Agenda Verdeari, beste elburubat enanistea, neutralidad climática climática. Ogei ogeita amarra agenda eta baitare Pariseko akordioak azkarrago betetzeko. Aitzindariak izateko Europa maian, planetarekin dugun kompromisoa atenditzeko.